Música Envueltos en una cálida velada, los laguneros pudieron disfrutar del Día de San Valentín con la compañía de Yuri desde la velaria de la Expoferia de Gómez Palacio. La cita fue muy temprano, parejas, grupos de amigas, familias enteras, todos listos para cantar a todo pulmón los éxitos del artista veracruzana, que con su presentación se cumple en su totalidad lo anunciado por el festival como La Laguna Ninguna, que originalmente estaba programado a realizarse el pasado mes de diciembre, pero por el contagio de COVID-19 de Yuri, hasta este momento y en una fecha especial para festejar el amor, al fin se llevó a cabo. Perfectamente peinada con una coleta, un maquillaje que resaltó su belleza y un vestuario en color azul que brillaba y resaltaba su plumaje, la cantante salió al escenario acompañada de sus bailarines cerca de las 19.30 horas. A partir de ese instante Yuri deleitó con su potente voz a cientos de laguneros que la acompañaban a coro. ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Llegamos, familia preciosa! Así que espero de todo corazón que se la pase bonito, que se la goce, se las canten todas, porque yo sé que con mis canciones muchos de ustedes se han enamorado, desenamorado. Han quedado panzonas algunas, sobre todo con el osito panda, todas quedaban pandas. así que gracias con los palacios de un amo, gracias por estar conmigo en esta tarde, en esta noche que Dios les bendiga y gracias, gracias por esperarme gracias Yuri también conversó en repetidas ocasiones con su público que en su mayoría era femenino y de todas las edades pero los señores no se quedaron atrás y se dieron cita para acompañar a sus parejas este 14 de febrero la artista recordó que desde los 11 años de edad comenzó su carrera y es por eso que ahora muchas personas de mayor edad la siguen incluso aprovechó para hacer algunas bromas sobre como sus admiradores la sorprenden la jarocha también bailó y cambió de vestuario en diferentes ocasiones siendo su vestido plateado con el que dio pie a su movida interpretación de que te pasa y amiga mía esta canción con la que sonó muy fuerte también la voz de los laguneros junto a ella ya no vives fue otra de las favoritas y en las que Yuri derrochó su talento vocal agradeciendo el cariño y el apoyo recibido durante su espectáculo se retiró ante el aplauso de sus fanáticos que lucieron complacidos con su concierto ¡Vamos! 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 Abole a la tierra ¡Vamos! Si no te da No puede ser Si no te da No puede ser Si no te da No puede ser Si no te da ¡Vamos! 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 ¡Vamos!